Un nuevo Muy buenas, esta vez vamos a realizar un nuevo unboxing de la colección que los periódicos Marca y el Mundo ofrecen al público semana a semana y nos toca el número en el que aparece uno de los packs más económicos que podemos encontrar, ya que por el mismo precio nos venden una figura por dos razones, uno que es una figura de 6 pulgadas que suelen ser más caras de las de 3,75 y dos porque en concreto el pack o este pack que nos ofrecen no incluye un personaje sino realmente dos, Rey y BB-8 y bueno, aquí sale la descripción, en castellano puede salir, lo que pasa es que tenemos esta pegatina que nos lo tapa, no la voy a quitar, vale vendría a decir algo como Rey es una superviviente resistente, una chatarrera endurecida por la vida por tratar con los cortagargantas del desierto o del mundo desértico de Jakku BB-8 es un androide leal, esférico al piloto de la resistencia Poudameru, vale En la caja es el número 2 de esta serie y procedemos con el unboxing vamos a sacar primero este androide BB-8, o BB-8 como preferáis, que movilidad tiene, pues bueno, aquí se aprecia un poco la palantita, no se puede separar la cabeza, tiene un rango de movimiento, no se mueve como la pelicula ni mucho menos, pero bueno, almenos tiene movimiento se sujeta, bueno, va, y ahora la figura de Rey, la satarrera articulaciones, bueno, vamos a ver un vistazo general, primero la cabeza, podemos decir que se parece, esto es plástico, esta bolsa no se puede separar, lleva esta especie de túnica de plástico, no es tela, en cuanto a la cara, podemos decir que no es igual que la actriz de Daisy Ridley, pero bueno, parecido está bastante bien, los rasgos están, no nos podemos quejar, otro detalle es que lleva aquí, parte del pelo colgando, aquí lleva como tres coletillas o moños, y se ve como cuelga el pelo. es plástico también, eh, pero no queda mal, los rasgos están bien, más o menos yo creo que están bien logrados, y pasamos a analizar las articulaciones, la cabeza, sí que la puede rotar, hombros, puede elevar, la rotación, la circundición, el codo, puede flexionarlo, puede rotarlo, la muñeca también, puede rotarla, flexionar, extender, vale, esto es una auténtica Black Series, lo mismo en la otra mano, otro brazo, cadera, puede girar, solo la cadera, no en la parte del pecho, las piernas están limitadas debido a la túnica, puede, hacia atrás y hacia adelante, y incluso, mira, aquí se ve la articulación, incluso, lateralmente, lo único que le impide la movilidad es la propia túnica, vale, rodilla, puede flexionarla, extenderla, incluso tiene un rango de movimiento aquí, lo mismo, lo mismo en la otra, tobillo, se van a extender, no lo rota por sí mismo, puede rotar porque la pierna la rota entera, pero no el tobillo, vale, la figura se sujeta bien, el accesorio tiene una correa, que podemos usar para colgar, a ver, a ver, a ver, quizás sí, bueno, sí que se puede hacer, pero bueno, de aquellas maneras, vale, tema de medidas, está dentro de la serie 6 pulgadas, por lo tanto, suelen ser unos 15 centímetros, en este caso, este personaje femenino, no es muy alto, porque llega a 14 centímetros y medio, a unos 14 centímetros y medio, el robot BD8, bueno, no lo he dicho, tiene dos antenas, pero vamos a contar desde la cabeza, de unos 5 centímetros, no llega a 6 centímetros, sí, 6 centímetros, puede ser, y en tema de comparaciones, para comparar, tengo aquí estas figuras, promocionales de un centro comercial, esto no son Black Series, son figuras de 5 pulgadas, y vemos, que incluso, son más altas, de BB8, tenemos de la misma serie, de la misma película, Force Awakens, tengo aquí a Finn, y a Kylo Ren, con, con, con quienes podemos recrear una de las, luchas de la película, y vemos que la altura, es incluso mayor, cuando estos, no son Black Series, estos personajes miden, sí, 14 centímetros, y medio más o menos, bueno, como ella no, tienen que medir un poco más, a veces, los tiros, y ahora, podemos poner, un, singlet, que tengo, de una figura pirata y recrear la batalla en medio de la nieve que tiene contra Kylo Ren. Como balance final, un personaje de los más representativos de la película The Force Awakens o el episodio 7, que no es ni de lejos de mis favoritos, pero bueno, dos personajes, Black Series, lo que lo convierte como día a los americanos en a Big Deal por 13 euros, 6 pulgadas y la verdad que es un personaje 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 con bastantes detalles, bien hechos, algún defectillo tiene, pero bueno, no nos podemos quejar, se parece bastante a Daisy Ridley y el BB-8, pues bueno, está ahí. Y un saludo y gracias por ver el vídeo. ¡Chao!